Aprobado. El Pleno del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Valencia ha aprobado, a propuesta del Consejo de Gobierno, el presupuesto de la Universidad para el ejercicio 2016. Presupuesto que se presenta equilibrado en ingresos y gastos y asciende a 309 millones de euros. Esta cantidad supone un incremento del 3,11% respecto al 2015. En el año 2016 parece que va a ser el año de la recuperación de los ingresos por formación continua y por investigación. En el año 2014 tocamos suelo, en el 2015 vamos a recuperar ligeramente y en el 2016 prevemos un mayor impulso. En el apartado de gastos se ha podido reducir las obligaciones por intereses y amortizaciones derivado del acuerdo adoptado con la Generalitat en diciembre del 2014. Y eso nos va a permitir recuperar programas de apoyo a la mejora docente y a la investigación en cuantía de 2.126.000 euros. Eso es una buena noticia. La dotación económica de los programas de apoyo a la mejora docente y mejora de la investigación se había recortado severamente después de los ajustes con la crisis. A medida que la UPV se libera de costes financieros y de amortización de los préstamos puede aumentar la inversión en estas partidas tan necesarias. Los presupuestos para 2016 se han elaborado bajo las premisas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera establecidas por la ley. El ligero avance en los presupuestos se fundamenta en el incremento previsto en materia de formación permanente y de I más D más I. Así, el Centro de Formación Permanente de la UPV estima un incremento de 1,12 millones de euros para 2016. Por su parte, el Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia Tecnológica prevé unos ingresos totales por actividades de I más D más I de 50,88 millones de euros.